¡Largaron el premio con metáfora! Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 1. Purple Rose saca dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Valerie Joy, tercera posición por el lado interior para el 4. Orange Nugget abierta, corre el 5. Glory Fight por el lado de la pista, lo hace el 7. Van, van, viene ganando terreno por dentro el 2. Enviada, cierra la marcha el 6, Julie Best. Descontado los primeros metros de la prueba. Van a enfrentar el poste que demarca los 1.200 metros y abandonando la recta apuesta en 24 segundos, 69 centésimos. Siempre como puntera el 1, Purple Rose, con tres cuerpos de ventaja sobre el 3. Valerie Joy por dentro avanza ganando terreno el 4. Orange Nugget en cuarta posición el 7. Van, van, quinto lugar para el 2. Enviada, sexta posición para el 5. Glory Fight sigue cerrando la marcha por el lado interior del 6, Julie Best. Van a enfrentar ahora el poste que demarca los 800 metros mitad de la carrera en 47.70. Musero la amarilla para el 1, Purple Rose, con Pablo Farero, tres cuerpos de ventaja sobre el 3. Valerie Joy con Brian Enrique, gana terreno por el lado interior el 4. Orange Nugget con Antonio Ruarte, recta final. 600 metros para el disco en la delantera el 1, Purple Rose. Mantiene ventaja sobre el 3, Valerie Joy que lucha con el 4. Orange Nugget en el segundo lugar. Para varios cuerpos quedó el número 7. Van, van, enfrentan ya los últimos 350 metros de carrera el número 1, Purple Rose. Manteniendo clara ventaja sobre el 4, Orange Nugget. La tercera posición ahora para el número 3, Valerie Joy. Por el lado interior el 5, Glory Fight. Faltan ya 120 para el disco el 1, Purple Rose. Mantiene cuatro cuerpos y medio sobre el 4, Orange Nugget. 50 metros finales, se impone de punta a punta el 1, Purple Rose. Clara ventaja sobre el 4, Orange Nugget. Y cruzaron el disco.